El Tribunal Supremo de Elecciones resolvió una acción de nulidad interpuesta por Carlos Villegas, precandidato a la segunda vicealcaldía municipal de Pérez Celedón, contra el Partido Unidad Social Cristiana, tras la realización de la Asamblea Cantonal en julio anterior. El Tribunal resolvió que la acción fue presentada a la autoridad electoral para su estudio de fondo, por lo que la ratificación de las decisiones quedaron suspendidas hasta que se resuelva por completo la acción de nulidad. En la Asamblea Cantonal, Jeffrey Montoya ganó la votación con 30 votos a favor, uno de diferencia con su contrincante, Daniel Rodríguez. Precisamente la acción de nulidad es en contra de la votación de uno de los delegados, que al parecer no votó con su cédula de identidad, sino con su licencia de conducir, voto que podría haberle dado el gane a Montoya. Sobre ese tema, SNS Unnoticias se comunicó con el candidato alcalde, quien dijo que el grupo contrincante ya había elevado la denuncia a lo interno del partido, pero que fue rechazada. Por esa razón afirma que acudieron al Tribunal Supremo de Elecciones. Eso sí, dijo que esta situación no permitirá que su elección sea ratificada el próximo domingo en la Asamblea Nacional del PUS, pero que hay tiempo hasta el 7 de octubre, por lo que esperan que la acción sea resuelta. Hay un plazo bastante amplio todavía, recordemos que hasta el 7 de octubre hay plazo para presentar candidaturas. Esto lo que implica es que a nivel de lo que es la Asamblea Nacional no pueda ratificarse todavía nuestra candidatura, sino que hasta que resuelva el tribunal, que esperaríamos que sea pronto, y a partir de eso pues se estaría estableciendo la Asamblea Nacional para poder ratificar lo que son nuestras candidaturas. No vemos ningún peligro de que eso pueda ocurrir. Está sucediendo y va a suceder con todos los otros partidos políticos, estamos seguros. No vemos ningún peligro de que en el caso del cantón de Pérez de León se vaya a quedar sin candidato alcalde por parte del Partido de Unidad Social Cristiana. Montoya indicó que esto no implicará que Pérez de León se quede sin su candidato por el PUS para las elecciones municipales. Artamente conocida por parte de los asambleístas como delegado, como conocido, o sea, no era una persona desconocida. Se le permitió, ya por parte del partido se había dado un pronunciamiento de declarar sin lugar ese reclamo hecho por los compañeros, por el otro grupo, y pues ellos ya recurrieron a esta siguiente instancia por parte del tribunal y de igual forma, bueno, esperaríamos también la resolución por parte del tribunal. Pero, y que ya el detalle de los alegatos ahí, ya también ya hemos hecho el descargo, el partido tiene que hacer el descargo, tanto por parte del presidente nacional, don Pedro Muñoz, como también por parte del presidente del tribunal electoral interno del partido. Sobre los rumores de que la actual diputada Rosibel Ramos podría abandonar el partido por la no ratificación de Montoya, digo que son solo eso. Podríamos considerarlo como un rumor, ¿verdad? Nosotros nos atenemos al procedimiento y a la resolución que haga el tribunal, insisto, no pensaríamos que lleve mayor peligro la resolución que se dé al respecto. Y de igual forma, en el peor de los casos, pues estaríamos hablando de llevarse a cabo una asamblea ahí cantonal y posteriormente hacer la ratificación en la nacional. Sin embargo, eso que usted me indica, no, no, podemos considerarlo como un rumor ahí meramente infundado, sí. Ahora solo queda espera la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones con respecto a este tema, para definir si Pérez Celedón tendrá o no candidato a alcalde por el Partido Unidad Social Cristiana. Unidad Social Cristiana.